Miguel Ángel Navarro Quintero, hombre que ha decidido Cambiarle el rumbo a la historia de su Nayarit querido Lo conozco y se desobra que es un hombre de trabajo Sabe lo que son carencias porque viene desde abajo Nos invita a todos para que juntos unamos fuerza A sacar al pueblo de la pobreza es su consigna y desnación Su gran trayectoria le ha forjado una gran experiencia De su nombre con mucha conciencia honesto y con determinación Y va por ti mi Nayarit Miguel Ángel a los nueve meses huérfano quedó Y fue muy buen diputado y un ejemplar senador Fue delegado del Issste y un secretario ejemplar Ya lo demostró con hechos que si sabe trabajar Juntos trabajemos por esa cuarta transformación Tu lucha es justa y de corazón tú serás nuestro gobernador Sigue trabajando, el pueblo espera mucho de ti Con paso firme hay que seguir Lo haremos juntos por Nayarit Y vamos juntos por la transformación de Nayarit 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 Mis amores Yo por ti voy a luchar En contra de la pobreza También por tu dignidad Tengo usted de hacer justicia Por los más necesitados Darle vida al campesino Que en su tierra está olvidado Los agricultores y ganaderos están contigo El sector pesquero está convencido Que por ellos vas a trabajar Los del magisterio, el sector salud Ansiosos te esperan estudiantes y madres solteras Y todo Nayarit en general Mi apuesta es Por un Nayarit unido Que salga amante De cualquier batalla ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video